Soy funcionaria de carrera y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo primero que tengo que decir de mí es que no soy investigadora. Al contrario de algunas personas que ya han presentado aquí su ponencia, yo no soy investigadora del CSIM, no soy personal de investigación, soy técnico. En concreto, la denominación es técnico superior de organismos públicos de investigación. Y más en concreto, en mi modalidad, es la de evaluación, transferencia y difusión de la ciencia. Esta última parte de difusión de la ciencia es el motivo por el que estoy aquí. Dentro de la difusión hablamos de comunicar ciencia, y dentro de comunicar ciencia hablamos de los distintos tipos de herramientas que vais a utilizar vosotros los docentes en la didáctica de la ciencia. Como os digo, trabajo en el CSIC y ahora os voy a presentar muy someramente el CSIC. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas depende del Gobierno de España, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y actualmente es la séptima institución científica más importante, pública, más importante del mundo. Nos vamos al puesto decimosexto si hablamos de instituciones públicas y privadas. Para que os hagáis una idea, hoy en día hay potentes entidades que hacen investigación que han superado a lo público, han superado a los países, como es el caso de Google o el caso de Microsoft. Ellos hacen más conocimiento y hacen más publicaciones que entidades como nosotros, por muy fuertes, por muchos recursos que tengamos. El CSIC está implementado en toda España, con 120 institutos de investigación. Trabajan 11.000 personas en la institución. Se hacen unos 3.500 proyectos de investigación al año, más o menos, aproximados. Eso significa que hay 3.500 causas abiertas de conocimiento, grupos de investigación. Y unas 450 tecnologías protegidas. También, no sé si conocéis la gula del norte o si conocéis el resveratrol, que es para antioxidante de la piel, pues son patentes del CSIC. Dicho esto y presentada la institución, ¿por qué el CSIC se involucra en cursos como estos, para docentes? Pues está en nuestro estatuto. El estatuto de fundación del CSIC tiene un objeto y unas funciones. El objeto en concreto es el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación científica. Y para conseguir ese objeto tenemos varias funciones. En concreto, 15 funciones. En esas 15 funciones, en dos, se alude directamente a lo que hoy nos compete. La primera ya es la función G, que es fomentar la cultura científica de la sociedad. Fomentar la cultura científica de la sociedad. Y en otra, la número J, ya es directa para vosotros. Colaborar con las universidades en las actividades de investigación científica técnica y desarrollo tecnológico en las enseñanzas de posgrado. Y colaborar en la actualización de conocimientos en ciencia y tecnología del profesorado de enseñanzas no secundarias. Entonces, estamos aquí impartiendo este curso porque lo dice nuestro estatuto de constitución, lo dice nuestro objeto y lo dicen nuestras funciones. ¿Qué vamos a ver durante estos dos días que voy a estar con vosotros? Pues, inevitablemente, vamos a ver algo de teoría. Hay un sociólogo al que me gusta citar, que es Carl Lewin, que dice que no hay nada más práctico que una buena teoría. Pues tendremos que ver algo de teoría para enmarcar un poco de dónde viene esto, por qué estamos aquí, ¿de acuerdo? La gobernanza de la ciencia, la investigación responsable, la innovación responsable. Son nuevas líneas, nuevos enfoques en la ciencia y en su educación, por ende, que nos competen. Vamos a ver un poco de divulgación, de la ciencia, ¿no? ¿Qué es esto de la divulgación? Todo el mundo la conoce, ¿no? Situación actual de las vocaciones científicas, algo que os atañe directamente, ¿vale? Debilidades actuales que hay en la enseñanza de ciencias en los centros educativos y que sin lugar a dudas en esto sabréis vosotros mucho más que yo, ¿vale? Y luego veremos dónde inspirarnos, casos de éxito, ¿no? Que no sean inspiradores y veamos que hay vías donde podemos dirigirnos para conseguir el objetivo que creo que es común entre todos nosotros, ¿vale? También vamos a ver un marco práctico. Vamos a intentar hacer una práctica hoy y otra mañana, ¿vale? Dejar los últimos 45 minutos de la sesión para que podamos aplicar conocimientos y trabajar individual y en grupo, ¿vale? Vamos a ver recursos y herramientas para docentes. Recursos que ofrecemos dentro del CSIC, ¿vale? Que tenemos un departamento concreto desarrollando este tipo de herramientas o recursos que también hagan actores externos, ¿no? Aquí pues he visto un poco el reflejo en instituciones andaluzas que son las que conozco mejor, pero sin dudas podéis investigar en vuestras comunidades, ¿vale? Vamos a ver recursos fuera del aula también, aunque de eso me consta que os habló muy bien ayer la compañera Teresa Agudo de Doñana y vamos a hacer, como digo, dos talleres prácticos, ¿vale? Partimos de la base, como digo en la diapositiva, de que sois todos unos superhéroes y superheroínas, ¿vale? Por involucraros en la tarea de enseñar ciencia, ¿vale? Bueno, intentaremos cumplir vuestras expectativas en este curso y yo por mi parte, por la parte que me toca, ofreceros cuatro, cinco, seis herramientas que luego tengáis a vuestro alcance y que de alguna manera os puedan ayudar a desarrollar vuestra labor docente, ¿vale? Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar todos es ¿por qué divulgar ciencia en las primeras etapas del conocimiento es necesario? ¿Qué se os ocurre? ¿Por qué es importante? Bueno, pues, por ejemplo, para borrar preconceptos erróneos, ¿encontráis preconceptos erróneos en vuestras aulas? Niños y niñas que creen que la figura del científico es como esta que nos mira en la diapositiva, la encontráis, ¿verdad? Pues debe ser uno de nuestros objetivos, es el punto número uno de por qué es necesario divulgar la ciencia. Segundo, apoyar las vocaciones científicas, también lo creéis, ¿no? Esto, supongo que ninguno tenemos dudas respecto a ello. Fomentar el sentido crítico, importantísimo, ¿vale? De hecho es una de mis favoritas. Creo que divulgar la ciencia es importante para que los niños y niñas sean capaces de tener ese sentido crítico y cuestionarse todo lo que ven, leen o les comentan. Despertar actitudes positivas, ¿no? De alguna manera, como lo hagamos nosotros, se verá reflejado si ellos tienen una actitud positiva ante la ciencia, ante el conocimiento o negativa, ¿no? Porque mejora nuestra calidad de vida, por eso es necesario divulgar ciencia, porque nos ayuda a entender y a proteger el mundo que nos rodea y porque es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces vemos la ciencia como algo alejado a nosotros y la ciencia está en todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, en nuestros teléfonos móviles, en la cocina de nuestras casas, en todo lo que hacemos, ¿no? Es importante transmitirle esto al alumnado, ¿no? Y a mí sobre todo me gustan dos que no las he reflejado aquí, porque son dos bastantes prácticas y a veces se nos olvida, ¿no? Una de ellas es que difícilmente, difícilmente podrá apoyar la ciencia aquellos que no han estado instruidos en la misma, ¿no? Si tenemos ciudadanos que no se puede esperar que nos apoyen si no damos a conocer los logros que tiene la ciencia, ¿no? Si desde pequeños instruimos a ciudadanos comprometidos con la ciencia, la apoyarán en el futuro y necesitamos de ese apoyo, necesitamos de ese apoyo en política científica, necesitamos de ese apoyo en economía, ¿no? En presupuestos, ¿no? Y por otro lado, por una cuestión práctica, si nosotros no educamos científicamente a los niños y a las niñas, los estamos condenando inevitablemente en un futuro a un analfabetismo funcional, ¿vale? Si nosotros no les hablamos de tecnologías móviles, si no les hablamos del cambio global, si no les hablamos de nuevos materiales, el día de mañana serán absolutamente analfabetos, funcionalmente hablando y en el desarrollo de su vida diaria, ¿vale? Entonces, espero que os haya dado unas pocas razones para involucraros, para que nos involucremos todos con la divulgación de la ciencia, ¿vale? No quiero dejar pasar esta parte teórica sin explicaros este concepto, ¿vale? La política de la ciencia está cambiando, está teniendo un nuevo enfoque, este nuevo enfoque que es internacional, pero sobre todo se está desarrollando en Europa. En el año 2003 surgió un concepto nuevo, que es la RRI, significa investigación e innovación responsable, ¿vale? La Responsible Research and Innovation, ¿vale? No sé si ya os han hablado de ello, si tenéis conocimiento, ¿vale? ¿Qué significa? Como os digo, es un nuevo enfoque, es un enfoque participativo de la ciencia, que tiene seis componentes, ¿vale? La participación ciudadana, la ciencia no se puede hacer sin tener en cuenta a los distintos colectivos. Hablamos del colectivo científico, el legislativo, las familias, los ciudadanos y la comunidad educativa, como vosotros, ¿vale? La igualdad de género. Ya no hay ciencia que valga que no tenga que tener en cuenta siempre las cuestiones de género. En lo que investiga, en la paridad de los grupos de investigación y en multitud de componentes, tiene que tener en cuenta la igualdad de género. Veremos cómo vosotros, en la comunidad educativa, podéis incluir también la coeducación, ¿vale? En la ciencia. Tercer aspecto, este quizá os suene menos, el open access. Vosotros sabéis que actualmente los científicos para publicar en revistas científicas, hablamos de Natcher, hablamos de Plus One o Biological Conservation, tienen que pagar. ¿Lo sabíais? Cuando un investigador obtiene un resultado de investigación, tiene que pagar. Y luego, quien quiera acceder a ese conocimiento, también tiene que pagar para suscribirse a esa publicación. Estamos hablando de un doble pago, ¿vale? Que muchos investigadores denominan lo que es la tiranía de los grandes grupos mediáticos, ¿vale? Esto se está acabando porque se está imponiendo el open access, ¿vale? Que es que el conocimiento, cuando se produce, se publica en abierto, ¿vale? Para todos. Es otro componente importantísimo de la investigación y la innovación responsable, ¿vale? La gobernanza, ¿vale? La gobernanza de la ciencia implica que quienes hacen ciencia y quienes reciben esa ciencia estén en permanente contacto. Es decir, que vuestras necesidades las recojan los investigadores y se involucren en ese conocimiento, ¿vale? Eso también es muy importante. La ética, es decir, tenemos que trabajar siempre con una relación con la ética, ¿no? Es decir, que todo el desarrollo científico y tecnológico que se haga sea socialmente aceptado y inevitablemente ir en contra de prácticas que no son aceptables, ¿no? Éticamente. Y por último, la que os atañe directamente, pues estamos hablando de la educación científica, ¿vale? La educación científica es un componente fundamental de la RRI, de la nueva corriente de gestión y gobierno de la ciencia, ¿vale? Sobre todo en dos puntos. El primero, mejorar el modelo educativo actual, ¿vale? Para que el conocimiento llegue mejor al alumnado. Y el segundo, aumentar el número de investigadores. Esto es, promover las vocaciones científicas, ¿vale? No quería dejar de explicaros esto porque el paraguas de la RRI está, de alguna manera, abarcando todo lo que se está haciendo en ciencia en Europa y, por ende, en España, ¿vale? La divulgación y la didáctica de la ciencia, ¿vale? Otro concepto que quiero que os quede claro. ¿Qué es la divulgación? La divulgación es una forma de interpretar el conocimiento y trasladarlo a la sociedad, ¿de acuerdo? Esto no significa que se tenga que hacer con un lenguaje banal o con un lenguaje poco riguroso, como muchas veces, pues se ha criticado a determinados canales de divulgación, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante que cuando vosotros estéis en vuestras aulas sepáis que tenéis que pasar de ser docentes a ser divulgadores y a asumir un lenguaje, ¿vale? Que interpreta el conocimiento para trasladárselo a vuestros alumnos, ¿vale? Bueno, hay escollos. En la divulgación hay escollos. Esto es muy bonito. La RRI, Europa, gobernar la ciencia, entre todos, participación, igualdad, género, ética, la divulgación científica y tal. Pero hay escollos y vosotros lo sabéis mejor que nadie. Uno de ellos es el término de las dos culturas. ¿Quién de vosotros no ha escuchado en el cole a un padre, a una madre, a un alumno, a una alumna, decir, yo soy de letra, yo soy de ciencias? Prácticamente todos, ¿verdad? Es que a mi niño no se le da bien porque es que es de letra. Es que no sé qué, yo soy maestra, es que yo soy de ciencia. Eso es un término, las dos culturas que acuñó a mediados del siglo pasado, en 1950 y tanto, un físico llamado Charles Percy Snob. Y lo que quería era ejemplificar el divorcio que había en aquel momento entre la ciencia y las letras. Un divorcio que aunque entremos en tópico, aún permanece en la actualidad. Y vosotros como docentes tenéis también esa responsabilidad, ¿no? Intentar en clase que ellos mismos no se encasillen en una de esas partes, de esas mitades, ¿vale? Y ver que son compatibles las capacidades, ¿vale? Otro escollo de la divulgación. Se dice en el ámbito de los divulgadores que la divulgación a veces es nadar contra corriente. Hay que remar contra tres mareas, ¿vale? La primera marea es los propios investigadores. Y os lo estoy diciendo que trabajo dentro de una institución científica. Los propios investigadores a veces no se comprometen con la divulgación del conocimiento, ¿vale? Y es muy complicado hacer el trabajo de difusión. Esa es la primera corriente. La segunda corriente es los medios de comunicación, ¿vale? Científico. Se habla de la torre de marfil de los investigadores y muchas veces ciertamente nos encontramos con ese apoyo, ¿vale? Los medios de comunicación. Bueno, os lanzo una pregunta. ¿Qué porcentaje del total de la programación de una televisión pública creéis que se dedica a ciencia? El observatorio de la televisión de España en uno de sus últimos informes determinó que solo el 1% del tiempo de emisión de las televisiones en España se dedicaba a ciencia. Únicamente el 1%. ¿Esto es un escollo o no es un escollo? Pero lo peor no viene aquí. Esto no es solo un problema cuantitativo que también es un problema también cualitativo porque la información que nos llega a través de los medios de comunicación no siempre es la deseable. Por ejemplo, se producen burbujas y se producen lagunas. ¿A qué mucha de esa información que os llega de astronomía? La NASA no sé cuánto, el instituto no sé cuánto, la astronomía está de moda, ¿vale? La neurociencia está de moda, las ciencias de la alimentación están de moda, pero ¿cuánto os llega de otro tipo de cuestiones? Bioquímica, vegetal y fotosíntesis o no... Prácticamente nada, ¿verdad? Hay burbujas y hay lagunas, ¿vale? También en lo que la calidad del tratamiento también se produce otra problemática que es la incertidumbre, ¿vale? Los medios de comunicación llevan muy mal la incertidumbre. Ellos quieren que esto sea blanco o negro, quieren informes de investigación concluidos, no quieren que tú les digas que esto puede ser así, pero podría... Eso también lo lleva muy mal y la ciencia duda, inevitablemente duda y los medios de comunicación desvirtúan su naturaleza, ¿vale? Otro de los escollos es que la ciencia lleva mal el proceso, los medios de comunicación llevan mal el proceso de algo, ellos hablan de los resultados, ¿vale? Se ha llegado hasta aquí, pero no le enseñan a nadie cómo se ha llegado hasta ahí, lo duro que ha sido el camino. En equipo de investigación cuánto se ha invertido, cuántas veces se ha fallado hasta llegar allí, porque la ciencia es falible, es falible, ¿no? Entonces, lo que pretendo transmitiros con esto es que no solo hay poca información científica en los medios de comunicación, sino además la que hay, o está muy cerrada, o no es completa, o no informa del proceso, hay problemas con ello, ¿no? Luego está el público, ¿vale? Hay una encuesta de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología de hace ya cinco años, es decir, ha habido dos encuestas posteriores, pero yo me quedo con esta porque fue la más alarmante. En esta encuesta se hablaba de que un tercio de los entrevistados creían todavía que el sol giraba alrededor de la Tierra, ¿vale? Esa muestra extrapolada a los españoles, equivale a un 8 millones de españoles que pensaban todavía eso, es decir, que estaban en épocas anteriores a Copérnico y a Galileo, ¿de acuerdo? Y esto fue hace cinco o seis años, no fue hace más. ¿Qué pretendo comunicar con esto? Que el público es difícil también, ¿vale? Tengo una amiga en Telecinco que dice que el público es un monstruo de numerosos cabezas, hay algunos que están más informados y otros menos. En el ámbito de la ciencia se les clasifica fundamentalmente en cuatro grupos, los críticos con la ciencia, críticos absolutos, también escucharéis mucho de eso, es pseudociencia, ¿vale? Los desinteresados, ¿vale? No me interesa en absoluto, los que están moderadamente interesados y los entusiastas, ¿vale? Vosotros, desde edad temprana, tenéis también esa responsabilidad de ir situando en el espectro que os digo, desde desinteresado, crítico, entusiasmado o moderado a el alumnado, ¿no? También con todas, con las enseñanzas que le deis, ¿no? Y ahora quiero explicar, para acabar un poco este bloque, un caso de éxito para que no todo sea negativo y veáis que hay cuadraturas del círculo y que se puede hacer, ¿vale? que se puede educar en ciencia con la unión del emisor, del canal y del receptor, ¿vale? No sé si conocéis la serie Numbers, ¿alguien la ha visto? Vale, ¿quién la ha visto? Era un trasnochador o trasnochadora porque aquí en España se emitían antenas entre los viernes a las una de la mañana, ¿vale? Pero, en Estados Unidos, por ejemplo, utilizaron esta serie como una herramienta de divulgación didáctica en colaboración con la comunidad educativa. Os cuento, la CBS, que era la cadena que lo emitió, llegó a un acuerdo de colaboración con la Asociación de Profesores de Matemáticas, de Secundaria y de Universidad, ¿vale? ¿Qué hacían? Tres semanas antes de emitir cada capítulo, en cada capítulo, no sé si recordaréis, pues un agente del FBI tenía que resolver un caso forense con la ayuda de su hermano, que era un genio matemático, ¿vale? Tres semanas antes el guión del capítulo que se iba a emitir, se colgaba en una plataforma a la que podían acceder los profesores colaboradores, los que habían decidido colaborar con la iniciativa. La trabajaban en clase con sus alumnos, incluso se la daban a las familias para que las familias lo vieran con sus alumnos, ¿vale? cada capítulo se resolvía el tema forense de alguna manera, con el número de pico, la teoría de grafos, con la teoría de binomios, entonces esas tres semanas estaban trabajando y luego veían todos juntos en familia en prime time, a una hora decente, no los viernes a la una de la mañana, el capítulo y se resolvía. A mí me parece uno de los mejores ejemplos y así se pone en todos los foros de divulgación científica de cómo una colaboración entre un medio de comunicación, una comunidad educativa y las familias y una asociación de profesores y docentes puede hacer realmente exitosa la divulgación de la ciencia, ¿vale? Bueno, seguimos. Otro apartado del que quería hablaros es el apartado de las vocaciones científicas. Habréis escuchado hablar de ello, pero es que hay una institución en España que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que específicamente la estudia, ¿vale? Antes lo hacía cada dos años y ahora lo hace anualmente. Hace una encuesta, la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología. Esta la presentaron a bombo y platillo el ministro Pedro Duque el 22 de noviembre de 2018, ¿vale? Los resultados no dejan de ser alarmantes y os voy a dar algunos datos, ¿vale? Este estudio, como os digo, de hace pocos meses, reveló que solo una de cada seis personas, es decir, creo que lo tengo por aquí, el 16,3% de los encuestados manifestaba interés por los temas de ciencia y tecnología. Es decir, si a ti te preguntas si tiene interés solamente una de cada seis personas, dijo que sí, el resto dijo que no, que no le interesaba, ¿vale? Además, y eso ya no está reflejado en esta gráfica, pero lo cuento yo, cuatro de cada diez españoles, el 40%, consideraba que su nivel de educación tecnocientífica era bajo o muy bajo. Cuatro de cada diez, ¿vale? Y además, el 51% aseguraba que no la entendía, que tenía muchísimas dificultades para entender. Hay mucho trabajo por hacer, no les interesa, su nivel es bajo y además no la entienden, ¿vale? Son datos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y aquí entramos de pleno, ¿no? ¿Cómo impulsamos nosotros, cómo impulsaríais vosotros las vocaciones científicas para intentar que la siguiente encuesta que haga la FECIF se dé un poquito el vuelco a los datos, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos señalado es la utilización de metodologías activas. ¿Vale? Todos los estudios de didáctica de la ciencia que ha consultado el CSIC en sus programas advierten de que la utilización de metodologías activas en el aula hacen que las vocaciones científicas se despierten, ¿vale? Aumenten de alguna manera. Hablamos, por ejemplo, de que ellos se hagan preguntas, os hagáis preguntas conjuntamente, les animéis a buscar información, que recopilen información, que la procesen, que vean relaciones causa-efecto entre las cosas, ¿no? Que debatan con sus compañeros, ¿vale? De distintos puntos de vista, ¿no? Que elaboren argumentos y que luego saquen unas conclusiones, ¿vale? El segundo, trabajar desde la ciencia y la tecnología desde infantil, ¿vale? durante la ESO, durante la ESO, como sabemos, están obligados ya a determinar a qué quieren dedicarse el resto de su vida, ¿no? La final etapa de la ESO, es demasiado pronto, ¿no? Coincidere también conmigo. Eso que hace que no tengamos tiempo que perder, que tenemos que trabajar la ciencia y la tecnología desde las edades más tempranas, ¿vale? Desde infantil. Punto número 3, ¿cómo impulsamos vocaciones científicas? Orientándoles hacia la diversidad de estudios científicos y técnicos que hay, ¿vale? Muchos de ellos y debido y como consecuencia del encasillamiento de la figura del científico loco, como veíamos, no tienen muy claro toda la diversidad de ingeniería, matemática, ciencia, de biología, de química, de físico y de todas las ramas que hay, ¿no? El punto 4, dar a conocer las profesiones y las salidas profesionales. Estamos de acuerdo de que el sistema educativo no debe ir orientado a la, o al menos, bueno, esto es un debate, pero al menos yo lo pienso así, no debe ir orientado a la consecución de un empleo, ¿vale? Sino que cada alumno encuentre su elemento, lo desarrolle, sea feliz y luego se emplee, ¿vale? Pero yo creo que, yo pienso que por este orden. Pero según un estudio de Ramstad, las profesiones científicas, tecnológicas, ingeniería y matemáticas son las que tienen el mayor nivel de empleabilidad, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y dárselo a conocer a los alumnos. Y por último, romper los estereotipos de género, ¿vale? La brecha de género en la elección de los estudios sigue existiendo, pero se puede romper. Se puede romper con coeducación, con orientación, con divulgación y con la implicación social, docentes y familias. ¿Vale? Todo esto está muy bien, ¿no? Todas estas herramientas para impulsar las vocaciones científicas, pero luego llega la realidad y llegan los problemas. Y de eso vosotros pues sabéis bastante más que yo. Punto uno. ¿En cuál de vuestros centros existe un proyecto educativo en ciencia? Expresamente, en el plan de centro. Levantad la mano. Todos tenéis un plan de centro que hace el equipo directivo en colaboración con los docentes. ¿Hay un proyecto en ciencia concreto incluido en algún plan de centro? No. Una debilidad de la enseñanza. ¿Vale? Consecuencia del punto uno. Tenemos el punto dos. Lo que hagáis en el centro es voluntarismo propio, ¿verdad? Si consideráis que hay algo importante que queréis transmitirle a vuestros alumnos en ciencia y en tecnología, a que muchas ocasiones lo hacéis por voluntad propia. Consecuencia del punto dos. Tenemos el punto tres. Si no está en el plan de centro, ni está en el currículum directamente, ni está en las obligaciones que tenéis que hacer. Hay una falta de reconocimiento a vuestra labor. Lo habéis hecho de forma voluntaria y muchas veces ni siquiera se os reconoce. ¿Verdad? Punto número cuatro. Recursos y materiales precarios para la didáctica. Él me hablaba de que no hay laboratorios. ¿Vale? Pero yo no hablo de laboratorio. Hablo ni siquiera de tener algún tipo de material en el aula que os pueda servir o de recursos específicos que podáis utilizar para la enseñanza. ¿Vale? Y punto cinco. Falta de formación adecuada para docentes. ¿Vale? Estos son los cinco puntos. No sé si queréis añadir alguno vosotros que considero que hacen que la enseñanza en ciencia en el aula sea actualmente con honrosas excepciones débil. ¿Vale? El punto uno vamos a intentar de alguna manera trabajarlo realizándolo con una práctica que es la elaboración de un pequeño proyecto educativo en ciencia en el plan de centro. ¿Vale? Por el punto dos y el punto tres no podemos hacer nada por vosotros porque lo primero el voluntarismo estoy segura de que lo traes de serie si no no estaríais aquí. ¿Vale? y el punto tres es una cuestión de voluntad política y administrativa de las distintas consejerías. ¿Vale? El punto cuatro lo vamos a intentar de alguna manera engordar con los recursos que vamos a ver. ¿Vale? Y eso repercutirá inevitablemente en el punto cinco. ¿Vale? En que la formación que tengáis pues sea un poquito más adecuada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien. Pues continuamos si queréis. Vamos a ver recursos que tenéis en el aula. Yo he hecho una selección de los recursos. Bueno, he subido todo a la plataforma Moodle. ¿De acuerdo? Si no queréis tomar nota no es necesario porque está todo subido en la plataforma. ¿Vale? El CSIC cuenta con numerosos recursos y yo así lo he querido plasmar. Pero primero pues voy a presentar a la entidad concreta que dentro del CSIC se dedica a esto. Y es que desde hace varios años desde 2004 nos dimos cuenta de la importancia de la divulgación y de la didáctica de la ciencia y creamos un departamento la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica. En el año 2000 el CSIC puso en marcha un programa que se llama el CSIC en la escuela. ¿Vosotros lo conocíais? ¿Escucho que algunos sí y escucho que algunos no? Pues llega un recorrido ya interesante ¿Vale? Desde el año 2000 con un equipo de investigadores involucrados expertos en la didáctica de la ciencia. De hecho hace tres años se llevaron el premio nacional de educación del gobierno de España y es muy interesante porque aglutina muchas herramientas que os pueden ser útiles. ¿Vale? Entrando en el CSIC en la escuela os aparecen todas y cada una de ellas. ¿Vale? Y es que por ejemplo hay una un aula virtual del CSIC tenemos un museo virtual de ciencia o tenemos una página específica para niños para niños más pequeños de infantil. ¿Cuáles son las dos líneas de actuación que tiene el programa? Pues básicamente lo que pretende son dos objetivos. El primero formación científica de maestros de maestras de profesores y de profesoras. Ayudaros a vuestra formación. ¿Vale? Esto se hace de forma presencial organizando cursos y talleres en toda la geografía española solo tenéis que apuntaros. ¿Vale? Y también se hace de forma virtual en el aula virtual que ahora os voy a enseñar. ¿Vale? Y el segundo objetivo del CSIC en la escuela es pues investigar el desarrollo de nuevos métodos de enseñanza. ¿Vale? Para que entre todos sepamos hacer llegar mejor el conocimiento al alumnado. ¿Vale? Como os digo se llevó el premio nacional de educación en el 2006 y está implementado actualmente en 14 comunidades autónomas de España. ¿Vale? ¿Cuál es la forma de acceder a él? Es decir si vosotros queréis saber qué herramienta pone a vuestro alcance el CSIC en la escuela tenéis que poneros en contacto con los CEPs con los centros no sé si fuera de Andalucía se llaman igual con los centros de enseñanza del profesorado de vuestras comunidades autónomas. ¿Vale? El contacto el contacto del CSIC es directamente con los centros de enseñanza del profesorado. Con ellos debéis contactar para poder formaros en alguna de las herramientas que tiene el CSIC en la escuela. ¿Vale? Actualmente creo recordar que desde el año 2000 han hecho cursos para unos 3.500 profesores y docentes de toda España. ¿Vale? Otra de las herramientas esta es muy interesante es Kids CSIC ¿La conocíais? Sobre todo para los maestros y maestras de infantil me parece y del primer ciclo de educación primaria me parece una herramienta alternativa al YouTube ¿Vale? Porque los contenidos científicos que tiene cuentan todos con la asesoría con la supervisión y con la revisión de investigadores e investigadoras del CSIC. ¿Vale? Si entramos podéis encontrar que tenemos películas ¿Vale? biografías de grandes científicos y científicas de la historia hay juegos ¿Vale? Juegos para que hagáis en clase seguro que lo sabes y juegan de forma colectiva todos los alumnos ¿Vale? Aquí hay una pestaña con la participación de colegios que envían materiales que desarrollan en clase y los colgamos en la web ¿Vale? Una guía para los padres y para las madres para que puedan reforzar en casa los conocimientos en ciencia que se ven en el aula ¿Vale? Incluso una recomendación de webs amigas ¿Vale? Otra herramienta dentro del CSIC en la escuela aparte de Kids CSIC tenemos el Museo Virtual de Ciencia ¿Vale? Esto también es muy interesante porque podéis tiene 15 salas veis a la izquierda que pone salas del museo pues en esas 15 salas biología arqueología física química astronomía contáis también con materiales interactivos y multimedia que podéis utilizar en clase con vuestros docentes con vuestros alumnos ¿Vale? Continuamos el aula virtual CSIC a través del centro de profesorado como os digo una vez que soliciten vuestro acceso al CSIC en la escuela se os da las claves para entrar en el aula virtual del CSIC ¿Vale? Aquí podéis formaros de una manera online independientemente de que luego haya cursos presenciales como os he comentado ¿No? Ahora en septiembre de hecho tengo entendido que había una en Valencia y creo que muchos de vosotros sois de Valencia ¿No? Pues creo que hay uno para los docentes de Valencia entonces os animo a todos a que os involucréis os apuntéis y solicitéis información en los centros de profesorado que no os atienden en los centros de profesorado os he dejado en el Moodle el correo electrónico que gestiona las peticiones en el CSIC para que lo hagáis también directamente a través de ellos ¿Vale? Otra herramienta que no quiero dejar escapar porque para mí es una de mis favoritas Ciudad Ciencia lo han mencionado en el vídeo ¿No? Ciudad Ciencia es un proyecto que se inició en el año 2012 ¿Vale? y que el objetivo es llegar a los municipios que normalmente no tienen recursos ¿Vale? Estamos hablando de municipios de entre 10 y 50.000 habitantes ¿Vale? no entra al espectro de 0 a 10.000 10.000 a 50.000 habitantes y está presente actualmente en 40 ciudades españolas Esto es la demanda es decir si vosotros no sé ¿Quién de aquí vive o su centro educativo está en un municipio de este rango de población entre 10.000 y 50.000 ¿Hay alguien? Por allí ¿No? Si tú consideras que es interesante que en tu municipio se desarrollen actividades de ciencia ¿Vale? Puede solicitar al municipio que encauce la solicitud al CSIC ¿Vale? El CSIC recibe anualmente pues poquísimas solicitudes porque se desconoce el proyecto y tenemos financiación para poner en marcha actividades de divulgación en ese tipo de municipios ¿Qué actividades son? Pues mira se llevan exposiciones a los centros educativos o a las instalaciones municipales que pueden visitar vuestros alumnados ¿Vale? Se llevan a investigadores para dar charlas concretas Si estáis estudiando cualquier temática o centro de interés en vuestro centro educativo podéis solicitarle al CSIC a través del programa Ciudad Ciencia que algún investigador o investigadora vaya a reforzar esos contenidos en el aula ¿Vale? Es muy sencillo es un convenio de colaboración entre el ayuntamiento el CSIC y la entidad que patrocina y se empiezan a hacer actividades y todas gratuitas para el centro educativo y para el municipio en sí ¿No? Entonces no lo perdáis de vista porque es una forma directa de que os llegue ciencia de calidad a vuestro municipio ¿Vale? Exposiciones itinerantes y descargables ¿Vale? El CSIC también tiene a disposición de cualquier ciudadano y de cualquier centro educativo como en los que vosotros trabajáis una multitud de exposiciones las podéis solicitar se prestan por 20 días imaginaos que en vuestro instituto o en vuestro colegio celebráis la semana de la ciencia ¿Vale? Y queréis que llegue una exposición sobre la energía sobre la biodiversidad sobre los espacios naturales podéis consultar un catálogo que tienen subido a la página web ver cuál os interesa y hacer una solicitud por 20 días es gratuito absolutamente para vosotros y actualmente lo solicitan muchos centros educativos para reforzar el conocimiento dentro del aula ¿Vale? Otra herramienta lo han mencionado en el vídeo las conmemoraciones científicas las instituciones científicas y las organizaciones tenemos la obligación de hacer material y de hacer actividades para conmemorar determinados hitos científicos ¿Vale? Esos son los de los últimos años este año como sabéis la circunnavegación de Magallanes o el año internacional de la tabla periódica ¿Vale? Pues entonces el CSIC con motivo de ello ha elaborado multitud de material que también podéis ver en nuestra página web y podéis solicitar en un momento determinado ¿Vale? Las efemérides las conmemoraciones científicas como decía importantísimo porque elaboramos multitud de material que también podéis encontrar ¿Vale? Certámenes y concursos ¿Vale? Es una manera muy divertida de introducir al alumnado en el conocimiento de la ciencia Hay algunos que son para público un poquito más adulto ¿No? Inspira ciencia que es escribir relatos de inspiración científica Foxciencia que es fotografía científica Innovaciencia que es presentar esto está bien para secundaria proyectos de innovación científica ¿No? Pero hay uno que a mí me gusta muchísimo para alumnado de infantil y de primaria que se llama La Mar de Ciencia no sé si lo conocéis Esto es una iniciativa de uno de nuestros institutos de ciencias de las Islas Baleares ¿De acuerdo? Tiene ya un recorrido de tres ediciones y una participación maravillosa ¿Vale? Reciben vídeos dibujos relatos todo que tenga que ver con la oceanografía Creo que es una manera divertida de trabajar con los más pequeños en el aula ¿Vale? Y de hecho pues hay dibujos tan bonitos como uno de los ganadores de una niña Adriana de nueve años ¿Vale? Que presenta el dibujo el centro educativo La Salle de las Maravillas de Madrid y ella explica un poquito qué representa el dibujo Es una manera de introducirle de una forma lúdica ¿No? Y con este puntito de competitividad que tienen los alumnos a esas edades ¿Vale? Y el proyecto realmente lo merece ¿Vale? Hay aplicaciones del CSIC ¿Vale? Que aunque alguna de ellas no podáis utilizar porque están enfocadas a un público más adulto hay una en concreto que es Arbolab ¿Vale? Que yo considero que para hacer pequeñas salidas al campo o por el patio de vuestro colegio por el municipio en espacios naturales podéis jugar con el alumnado ¿En qué consiste Arbolab? ¿La conocíais alguno? Porque ha tenido buena prensa y buena publicidad Bueno pues Arbolab es una aplicación del móvil que te la descargas de forma totalmente gratuita y sirve para identificar árboles ¿Vale? a través de claves dicotómicas ¿No? Primero le hacen observar al alumno cómo son las hojas ¿No? Son articulares o son no sé qué son entonces ellos van con claves dicotómicas eligiendo hasta que les queda el árbol que representa el que tienen delante ¿Vale? Es una manera de indagación muy divertida y utilizando las tecnologías móviles que todos sabemos porque también empiezan a despuntar en el aula tenía un vídeo de Arbolab pero no os lo voy a poner ¿Vale? Prefiero que lo veáis que está en Moodle subido y así veis de una forma muy práctica cómo funciona Continuamos Hay iniciativas de ciencia ciudadana ¿Sabéis lo que es la ciencia ciudadana? ¿Os suena? Supongo que a alguno de vosotros os suena lo que es la ciencia ciudadana ¿No? Pues la ciencia ciudadana es una corriente ¿Vale? Con esto de que os explicaba antes de la participación de la ciudadanía en la ciencia ¿Vale? que significa que nosotros también podemos hacer ciencia podemos hacer trabajo de campo ¿Vale? Y de hecho hay una experiencia muy bonita que es observadores del mar En esta experiencia han participado 700 alumnos de 7 centros de primaria de Cataluña ¿Vale? ¿En qué consiste? Pues es una página web donde se vuelca información ¿Vale? Se vuelca información de si se ve una especie rara ¿Vale? Si se ve contaminación en algún lugar marino si se ve por ejemplo abundancia de alguna especie marina en alguna zona concreta Es una forma de que ellos también se sientan partícipes del proceso científico ¿Vale? Y como os digo de forma piloto se hizo el año pasado en escuelas públicas de Cataluña 700 estudiantes de quinto de primaria Ellos en concreto tomaron muestras de contaminación de determinadas playas y luego subieron a esta iniciativa observadores del mar sus resultados Hay un investigador o investigadora que les tutoriza que les anima que les da respuesta a sus preguntas ¿Vale? Y eso pues también le motiva Ellos se sienten que están haciendo ciencia ciencia ciudadana ¿Vale? Yo creo que es para tercer ciclo de primaria y para secundaria ¿Vale? El resto son muy pequeños pero también está a vuestro alcance ¿Vale? Y por último quería hablar simplemente una pincelada de la igualdad de género ¿Vale? Como sabéis en todo lo que hacéis en el aula tenéis que poneros las gafas del género ¿Vale? Y yo soy una firme defensora de que en la educación en ciencias más todavía más todavía porque vamos con retraso ¿Vale? Todavía en los currículum educativos se obvia se invisibiliza el papel de la mujer en la historia de la ciencia y en la producción de ciencia actual ¿Vale? Entonces soy una firme defensora de que trabajéis con la coeducación ¿Vale? ¿Cómo lo podéis hacer? Pues sé que por ley tenéis que conmemorar determinadas fechas 25 de noviembre violencia de género 8 de marzo día de la mujer pero quería buscar vuestra complicidad para que a partir de ahora en vuestro centro educativo propongáis que se celebre también si no lo hacéis ya el 11 de febrero que es el día de la mujer y la niña en la ciencia ¿Vale? En el CSIC y en otras instituciones públicas de España se lleva 4 o 5 años trabajando en ello y cada año se dedican más recursos a conmemorar este día 11 de febrero día de la mujer y la niña en la ciencia ¿Vale? ¿Por qué? Porque consideramos que es interesante dedicar un día expresamente a esto pues porque según todos los informes el informe PISA el informe de la OCD que vosotros conoceréis y que de hecho se acaba de publicar el último pues sale la falta de confianza que tienen las niñas de que puedan desarrollar carreras científicas los roles marcados de que ellos consiguen esos logros entonces conmemorar ese día en la escuela considero que es muy interesante ¿Vale? y que lo propongáis en vuestro centro sería de gran ayuda para salir de este tipo de problemas ¿Vale? Y por último os presento otra herramienta que está a vuestro alcance que podéis solicitar para que la lleven a vuestro centro educativo en este caso este es del Instituto Andaluz de la Mujer de Andalucía ¿Vale? Desconozco si lo llevan fuera de la Autónoma ¿Vale? Pero es una exposición que además tiene un puzzle didáctico ¿Vale? ¿Qué es lo que pretenden? Pues visibilizar a las mujeres que trabajan en la ciencia en la ingeniería en la tecnología y en la matemática Tiene un vídeo enlazado la presentación lo podéis ver en el que está Górgado Moodle pero no lo voy a poner por falta de tiempo ¿Vale? Pero es muy interesante porque te presentan a científicas de antaño ¿Vale? Y científicas actuales Me gusta mucho el caso de Heidi Lamar ¿La conocíais? Actriz precursora de lo que hoy conocemos como la Wifi y tal ¿No? Se habla de ella y se habla de una ingeniera actual en ese caso ella que es onubense Estos son paneles me refiero son paneles que podéis llevar a vuestro centro educativo para que los niños y las niñas sobre todo se inspiren ¿Vale? Pero luego cuentan con un puzzle gigante ¿Vale? Es un puzzle de 5x5 que podéis llevar al patio del colegio del centro educativo y que lo vais a ir haciendo todos los docentes con el alumnado de forma conjunta ¿Vale? La primera pieza la número 1 empezamos empezamos flojo que es la naturaleza ¿Vale? Y entonces pues podéis empezar una dinámica de clase con el alumnado ¿Vale? Venga chavales contadme ¿Qué es la naturaleza? Y una pieza la tiene uno de los alumnos y la van poniendo conforme van respondiendo adecuadamente y correctamente todas las preguntas hasta que se va componiendo el puzzle Esa es una de las preguntas pero hay otras preguntas como ¿Cómo son los científicos actualmente? ¿Conoces alguna mujer científica? ¿Crees que las mujeres tienen las mismas potencialidades para ser científicas que los hombres? Es decir a través de un juego lúdico se les va incorporando esa coeducación que os hablaba al principio ¿Vale? Es una iniciativa del Instituto Andaluz de la Mujer y de la Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía que está a disposición para rotar por los centros educativos que lo soliciten pero advierto que desconozco que si esto va fuera de la frontera de la comunidad autónoma andaluza ¿Vale? Aquí tenéis la página web donde también están todos los materiales para descargar en PDF ¿Vale? Y por último os quería presentar esto ¿Vale? Una compañera mía de Galicia del CSIC que se llama Luisa a la que quiero muchísimo se encontraba con la problemática cuando iba a los coles y hacía la pregunta ¿Conocéis algún científico? Que los más pequeños decían que no que no conocían a ningún científico y entonces ella decía además ella es muy teatrera decía eso no es verdad conocéis a multitud de científicos os lo voy a demostrar ¿Vale? y hacía esto y le ponía una serie de diapositivas bueno esto porque somos nosotros los conocemos es verdad que los alumnos de hoy en día probablemente no lo colocan pero todos sabéis que es el profesor Bacterio de Mortadelo y Filemón ¿Verdad que sí? Y este también lo conocéis ¿Verdad que sí? Tornasol de Tintín efectivamente Luego ya pasamos a lo que les gusta a los niños actualmente Fineas y Fer ¿Veis escuchado por ahí? Ah por ahí veo a los Millennium que sí que están más arenita ¿No? Claro que sí y entonces los niños se van entusiasmando porque se dan cuenta ¿Vale? Esta se llama Mina de Jelly Jam ¿Vale? Aquí tenemos a la dulce princesa claro Hora de Aventuras ¿Vale? Esta se... el doctor Scott Los Increíbles las hermanas Susan y Meritest ¿Vale? Tenemos al profesor Utonio ¿Vale? de Supernenas Octopus de Spider-Man esto también para los de mi quinta ¿Vale? Tenemos a los pingunes de Malacar esto también Vilma de Scooby-Doo ¿Verdad? Y así Dexter el profesor Fick Futurama una gran fan por cierto ¿Vale? Y de Dragon Ball por ejemplo ¿Vale? Entonces ella inicia así su presentación entusiasmándole viendo el feedback de los niños y luego dice pero los científicos y científicas son gente real ¿Vale? Son gente de bata ella es la del medio por cierto ¿Vale? Somos gente de bata que hacemos laboratorio que utilizamos instrumental para nuestras investigaciones o que salimos al campo tecnologías muestras ¿Vale? Aparataje instalaciones científicas singulares hasta conformar y aquí te metemos el punto corporativo las 11.000 personas que formamos el CSIC ¿Vale? Entonces esta presentación tal cual también la tenéis subida a Moodle sobre todo para los que estáis infantil o primer ciclo de primaria incluso segundo ciclo de primaria creo yo os puede ser interesante ¿Vale? Ella me ha autorizado a que viaje por toda España ¿Vale? A centro educativo Bien Y luego quería hacer un apunte desde mi punto de vista nada de lo que os he contado nada de las herramientas sirven para nada si no empezamos por la base por la esencia por el kit de la cuestión que es explicarles a los alumnos y alumnas el método científico ¿Vale? Hay que empezar por el principio ¿No? Entonces yo me he permitido sacar una forma muy gráfica y también lo he colgado con el material para explicarle a los alumnos que es el método científico ¿Vale? Esto lo he sacado de un libro que se ha publicado hace poco del profe Manolo ¿Vale? Deberes de vida que tiene un apartado que habla del método científico La fase 1 observa y se le explica abajo por ejemplo observa diferentes objetos pequeños un cubito de hielo un objeto de goma una bola de papel una moneda ¿Vale? Este es un experimento para ver la flotabilidad de los objetos Fase 1 observa Fase 2 planteate preguntas Fase 3 busca información Fase 4 formula una hipótesis Fase 5 experimenta 6 analiza los resultados y 7 llega a las conclusiones ¿Vale? Entonces tal cual también lo podéis imprimir y se lo podéis pasar al alumnado para que ellos sepan y aprendan e interioricen cuáles son las fases del método científico ¿Vale? Y luego la última técnica que os quería presentar ¿Vale? Es una técnica que bien puede servir para lo que vosotros creo que llamáis UDI Unidades Didácticas Integradas ¿Vale? pero que aplicado a la ciencia es muy positiva se llama el especialista ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podéis trabajar en clase? Pues por ejemplo decirle a los alumnos qué cosas les gustan para que se preparen como si fueran especialistas ¿Vale? Dárselo con unas semanas de antelación y ellos tienen que hacer el trabajo de documentarse de investigar y luego argumentarlo hacer un discurso y exponerlo en clase ¿Vale? un caso real del centro educativo donde están mis niños una niña le gustaban los caracoles pues hizo un especialista de los caracoles un día fue a clase ella se lo había preparado con la supervisión del tutor evidentemente y habló puso un vídeo del apareamiento de los caracoles habló de la biología de la etología del hábitat de la distribución en Andalucía de los caracoles y ese tipo de cosas y luego los compañeros pues la valoraban la evaluaban decían que había tenido de positivo con lo cual también fomenta la autoconfianza del alumno que tendría de mejorable ¿Vale? y van aprendiendo semana a semana cada uno de los alumnos sobre ciencia trabajado de esta manera tan transversal ¿no? tan integral ¿no? entonces me gustaba mucho porque se está poniendo en práctica en el centro educativo de mis hijos y cada semana aprenden un tema de ciencia de cada uno de los compañeros que lo ha trabajado en clase algunos traen a sus familiares ¿vale? hubo uno que habló de los perfumes ¿cómo se hacen los perfumes? pues ahí entramos con elementos químicos ¿vale? yo considero también interesante y por último que creo que voy en tiempo si había pensado en los últimos 45 minutos pues tenemos 40 minutos pues quería hacer una práctica con vosotros ¿vale? la práctica como os digo es elaborar un proyecto didáctico de ciencia para tu centro educativo va a ser algo simple en el sentido de que no vamos a poder profundizar pero sí que quiero que lo hagáis de forma esquemática y penséis un poco cómo se puede hacer evidentemente aquí entran en juego muchos factores el primero es la idiosincrasia del centro educativo en el que estéis ¿vale? si hay receptividad del equipo directivo si hay colaboración de los compañeros si hay colaboración de las familias si tenéis un espacio si tenéis mucha presión de currículum o trabajáis por proyectos es decir teniendo en cuenta la idiosincrasia de vuestro centro educativo me gustaría a través de un formulario que os voy a entregar que elaboreis un pequeño proyecto educativo para vuestro centro ¿vale? podéis ser más ambiciosos podéis ser menos ambiciosos ¿vale? pero después quiero que lo hagáis de forma individual y que luego os pongáis en círculo de 5 o 6 personas y lo debatáis y os voy a hacer al final dos preguntas ¿vale? una ¿con qué problemas os habéis encontrado? y la segunda ¿cómo lo habéis solucionado? ¿vale? porque por hecho que lo vais a solucionar simplemente debatiendo unos con otros ¿vale? vamos a ver elegir un ámbito de desarrollo podéis hacerlo en vuestro aula podéis hacerlo en el ciclo en el nivel en todo el colegio elegir un centro de interés yo quiero trabajar el agua yo quiero trabajar la energía yo quiero trabajar las ciencias sociales a magallanes ¿vale? lo que vosotros determinéis creación de un grupo o comisión porque no lo vais a hacer solo necesitaréis ayuda ¿vale? ¿qué alianzas vais a tener? discusión y elección de los experimentos el centro de interés que elijáis tenéis que desarrollarlo en unos experimentos a ver cuáles se os ocurren ¿vale? creación de fichas didácticas ¿qué material multimedia utilizaríais? me congratularía que hicierais referencia a algo de lo que os he presentado antes ¿vale? ¿qué canales de comunicación vais a tener entre vosotros los compañeros o con la familia? un grupo de WhatsApp un Padlet ¿sabéis lo que es el Padlet? una aplicación móvil que para este tipo de iniciativas se está en innovación educativa al menos aquí en Andalucía se está poniendo mucho en marcha una forma de comunicación de los docentes con la familia a través de una aplicación del móvil ¿vale? sí, sí, sí sí, sí lo es provisión de material involucrar a otros agentes si queréis involucrar las rampas si queréis llamar a las puertas del ayuntamiento si queréis llamar a la asociación de discapacitados que hay en el municipio para que os ayuden o no sé qué ¿vale? ¿qué materiales son necesarios? ¿cómo temporizaríais? ¿cómo serían las exposiciones? porque al fin y al cabo esto lo hacemos para que los alumnos asuman el rol de exponer un experimento científico ¿no? lo haréis de forma cooperativa o lo hacéis con el método tradicional de es el maestro el que los expone con las familias presentes y las familias y por último pues la evaluación ¿vale? entonces si os parece bien diez minutitos individuales para que penséis para que ofocéis y luego cuando os diga lo ponéis en común y lo debatís y luego sacamos juntos las conclusiones ¿vale? ¿os parece bien? ¿quién ha terminado? ¿vosotros habéis terminado? ¿me lo contáis? no me miráis ¿sí? venga silencio por favor nos van a contar uno de los grupos nos va a contar su experiencia ¿vale? venga empezamos es un posible proyecto de ciencia y lo hemos titulado biodiversidad de la estepa ¿vale? el centro donde trabajamos está muy próximo a una estepa que dicen que es única en Europa y que desafortunadamente la gente del pueblo no valora en su totalidad pero tiene mucha importancia pues a nivel sobre todo de ornitología y especies vegetales bueno entonces yo creo que desde el centro pues debemos de poner la semilla para que nuestros alumnos aprendan a valorar ese entorno que hay tan poco estimado pero que además es muy importante coordinador del proyecto pues hemos puesto que sería el equipo directivo ¿vale? ¿vale? etapas, ciclos o niveles implicados pues serían infantil y primaria y luego también toda comunidad educativa instituciones y personas que viven en la localidad que están muy vinculadas con este tema en concreto ya pensamos una persona porque está muy una persona que sabe muchísimo no es científico pero como si lo fuera ¿un estudioso del tema o implicado en la conservación? sí, sí implicadísimo vale alianza vale luego miembros de la comisión científica pues personas en concreto habría coordinaría el equipo didáctico perdón los coordinadores de los equipos didácticos equipo directivo y los representantes del consejo escolar de tal manera que también implicásemos a los padres y también al representante del ayuntamiento para que luego pudiese trasladar al ayuntamiento de turno vale pues las inquietudes que tenemos y las expectativas que hay herramientas de difusión blog página web del centro luego también estaría muy bien que se explicaran en las reuniones generales de padres al principio de curso luego en las que tenemos a lo largo del curso iríamos explicando también la evolución del proyecto y luego al final vale para que vean todo el recorrido que ha tenido efectivamente y luego pues hemos pensado que a nivel de profesorado pues que como mínimo tendríamos una reunión mensual para programar las actividades a realizar en el mes vale de la comisión científica o del claustro de la bueno de la comisión científica vale bien metodología pues hemos puesto aprendizaje cooperativo pero también contemplan las exposiciones por supuesto importantísimo que el profesorado motive al alumnado para que se implique a fondo en el proyecto empezaríamos por ahí la motivación al alumnado y luego también personas conocedoras del tema y también contaríamos con la implicación de algún representante del ASEO de la Sociedad Española de Ornitología necesidades de formación pues pediríamos también formación en el centro para los profesores vale sigo si sigue hasta el final recursos y espacios disponibles en el centro pues las aulas nuestro centro hace bastantes años tenía un laboratorio luego se reestructuró el espacio pero todavía tenemos guardados bastantes materiales de laboratorio haríamos también uso de ellos microscopios lupabinoculares vasos de precipitados podríamos hacer muchísimo o sea uso y luego también la biblioteca fuera del centro pues nuestro el eje de trabajo estaría centrado en el espacio natural protegido de la estepa en concreto en la zona conocida como la Lomaza vale y luego también se podría retomar un aula que hay pues totalmente abandonada en que su día y su día funcionó que era un aula de interpretación y que también llevaba bueno se responsabilizaba de ella la ASEO vale pero que ahora lamentablemente está olvidada o sea pondría en valor instalaciones en desuso actualmente para poner en marcha este proyecto educativo y luego la colaboración de la AMPA y familias pues por ejemplo echaríamos mano de la AMPA para que nos financiaran las salidas en autobús a este espacio protegido y luego también muy importante consideramos realización de talleres con familias y también que las familias recibiesen charlas al respecto sobre todo recordando que la gente del pueblo pues no valora este espacio sí que vienen muchísimos turistas sobre todo alemanes y de otros países de Europa por el tema sobre todo de las aves aves protegidas pero contamos pues con esa debilidad por así decirlo entonces esa debilidad nosotros tenemos que trabajarla para que se convierta finalmente en una fortaleza y que la gente valore el espacio protegido la colaboración con el ayuntamiento también pediríamos colaboración económica y sobre todo también para que nos ayudase a divulgar nuestro proyecto final nuestro producto o sea al final que habremos conseguido y pues por ejemplo se podían editar unos folletos ¿vale? colaboración con otras asociaciones u otras posibles colaboraciones nosotros por ejemplo estamos en una zona muy desfavorecida en cuanto a población una zona muy despoblada a título bueno simplemente esto como anécdota somos 15 pueblos de la comarca y no llegamos a los 5.000 habitantes y ahora pues sabéis que se está oyendo mucho hablar de los observatorios para luchar contra la despoblación ¿eh? entonces en este momento hay asociaciones y hay fundaciones preocupadas por este tema que nos afecta tanto y nosotros como centro educativo asistimos a ellas y pensamos que también este proyecto podría también colaborar en este sentido ¿vale? y tirar pues eso y hacer también participe pues a a una compañía de teatro que se ha venido a vivir también al pueblo e incluso pues crear personajes relacionados con la estepa personajes para que títeres ¿vale? vale y luego también pediríamos la colaboración de la oficina comarcal agraria porque a ella pertenecen también los agentes forestales o los agentes de cuidado de medio ambiente vale exposición final y viabilidad del proyecto pues haríamos una exposición primero interna a nivel de centro que podría ser en la biblioteca de nuestro centro y luego también pediríamos la sala de exposiciones del ayuntamiento y ¿por qué no? hemos pensado también en representar una pequeña obra de teatro que nuestros nuestros chicos podían realizar su propia obra o sea elaborar por ejemplo en la clase de lengua todo el guión teatral ¿vale? y viabilidad en redes pues en la página web y en el facebook que tienen de Lampa y el ayuntamiento posibles centros de interés adecuados a tu centro o al proyecto piloto pues sería la estepa en general la biodiversidad de la estepa las aves la vegetación habría muchos centros de interés que trabajar dentro del proyecto que vosotros presentáis ¿vale? es curioso el enfoque que le han dado porque os habéis comprometido mucho con la puesta en valor con la concienciación ciudadana ¿vale? con la interpretación del patrimonio y con sobre todo eso la puesta en valor y la conservación de la zona ¿vale? es interesante hecho en falta la asesoría científica ¿vale? la SEO no tenemos que olvidar que tiene grandes profesionales pero son una organización no gubernamental que muchos y en la mayoría de los casos no están científicos representados en ella entonces por poner algún pero yo creo que intentaría buscar alianzas dentro de la comunidad científica también ¿vale? independientemente de la SEO y las alianzas con la comunidad científica como nosotros somos unas poblaciones con menos de 10.000 habitantes ¿sería viable por ejemplo pedir vuestra colaboración? sí por supuesto como habéis visto en el vídeo ha salido de refilón pero hay incluso una iniciativa del CSIS Móvilab ¿vale? es una caravana móvil que va viajando por los municipios ¿vale? entonces hay muchas formas de pedir la colaboración de los científicos con vosotros sea presencial o no ¿vale? pero yo creo que es lo que le puede faltar a vuestro proyecto ¿vale? pero gracias es muy interesante lo que han comentado en la exposición de su proyecto de desde la primera reunión que se hace con los padres y madres al principio del curso se les impregne de la filosofía de que se va a desarrollar algo en el centro que es algo nuevo y que requiere de la colaboración y del involucramiento de todas las partes ¿vale? es muy importante como habéis visto la búsqueda de alianzas ¿vale? no solo soy docente y se requiere que seáis divulgadores además se os pide que seáis relaciones públicas ¿vale? y captadores de financiación con el ayuntamiento con organizaciones no gubernamentales es complicado efectivamente que seáis community manager y lo vendáis en redes sociales se os pide demasiado soy consciente bueno si queréis de alguna manera inspiraros lo que sí os diría es que os he dejado una página web que es la página de la Feria de la Ciencia de Sevilla la Feria de la Ciencia de Sevilla es la feria más exitosa de toda la Feria de la Ciencia de España ¿de acuerdo? tiene un bagaje de 17 años escuchadme que ya con esto termino ¿vale? tiene un bagaje de 17 años ¿vale? y en su página web que os la he dejado en el Moodle ¿vale? están colgados todos hay están colgados todos los proyectos desarrollados con fichas muy similares a esta ¿vale? de todos los años desde el principio desde la edición 1 hasta la edición 17 que ha transcurrido hace escasamente dos meses ¿vale? son centros educativos mirad que por el nombre del stand y el nombre del centro educativo te desarrollan su proyecto abrimos uno para que lo veáis a ver hay un colegio que se llama el C. Beatriz Galindo de Bollu y de la habitación que es donde casualmente tengo a mis hijos ¿vale? que hizo un proyecto este año que se llama Mójate con la ciencia aquí está subido todo os puede inspirar podéis ver cómo desarrollar están subidos los experimentos ¿vale? desde el objetivo y la justificación pasando por cómo lo van a hacer a quién van a involucrar cómo van a conseguir los recursos ¿vale? hasta la relación de actividades mirad actividad 1 pompas de jabón ¿qué interrogante van a plantear? van a plantear observar cómo las pompas de jabón son de diferentes formas según el objeto que utilicemos descripción de la actividad observar cómo las pompas son las diferentes formas según cómo utilizamos rellenando un barreño de agua mezclando con jabón introduciendo un objeto actividad 2 el arco iris actividad 3 la carta mágica están desarrollados en esta página web miles y miles de experimentos científicos que podéis copiar con los que os podéis inspirar ¿vale? incluso cómo lo han desarrollado a nivel de clase a nivel de colegio a nivel de alumnado ¿vale? entonces os invitaría a que entrárais en ella porque y que os descargarais los pdf porque es interesante ¿vale? ¿cuál es la feria mayor? la feria aquí es siempre la segunda o tercera semana de mayo ¿vale? vienen anualmente 25.000 personas y es no me muerdo la lengua al decirlo la feria de ciencia más importante que hay en España la de Madrid estuvo años sin hacerse yo creo que este año ya la han vuelto a retomar pero estuvo muchos años sin hacerse por falta de financiación y aquí en Andalucía hay una sociedad que es la sociedad andaluza de divulgación de la ciencia que desde el principio la lleva con la complicidad evidentemente de otras instituciones como nosotros con el CSIC pero que hace cosas magníficas ¿vale? y todas están en esa página web bueno aparte de demostrar mi torpeza técnica espero que en estas dos horas hayáis aprendido y que vuestras caras estén más de los cuatro de la izquierda que los cuatro de la derecha ¿vale? sobre todo sobre todo porque mañana tenemos preparado otro día donde voy a incidir más en recursos fuera del aula hoy me he intentado centrar en recursos dentro del agua del agua no del aula y mañana fuera del aula repasemos que he visto porque yo como comunicadora que soy periodista me gusta empezar con lo que vamos a ver y terminar con lo que hemos visto ¿vale? hemos visto un marco teórico la RRI investigación innovación responsable hemos visto que es la divulgación porque es necesaria la divulgación la situación de las vocaciones científicas ¿qué podéis hacer vosotros para fomentar esas vocaciones científicas? ¿vale? ¿qué problemas os encontráis en el aula? una batería de herramientas que tiene el CSIC a vuestra disposición otras herramientas de otras instituciones ¿vale? algunas técnicas la del método científico la del especialista cómo trasladar con dibujos animados a los más pequeños el conocimiento de la figura del investigador o investigadora ¿vale? y hemos acabado con una práctica donde había hecho un pequeño esbozo de cómo implementaríais un proyecto educativo de ciencia en el plan de centro ¿vale? entonces espero que os haya sido provechoso nos vemos mañana a la misma hora y si tenéis alguna cuestión mañana me la comentáis ¿vale? venga gracias 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 Gracias.